Los escudos y las armaduras no les sirven para nada al cazador prehistórico. La velocidad y el factor sorpresa son vitales. El cazador tipo viene representado por un hombre, pero en nuestro grupo hay dos mujeres. Y en la mitología de muchas sociedades, la diosa de la caza era una mujer. Bueno chicos, coge las armas. Ahora vais a ir a cazar un oso. No es la fuerza física lo que garantiza la caza, sino la habilidad. ¿Qué habilidades necesitáis? Primero tenéis que aprender a moveros y a ocultaros en un silencio absoluto. Pero ahí fuera hay serpientes y pumas, de manera que cuidado. Segundo, tenéis que acercaros. Ya sabemos que el radio de alcance de estas armas es muy corto. Tercero, todos oléis mucho. No es una broma. Tenéis que manteneros a favor del viento en relación a vuestro blanco. Si es él el que va a favor del viento, será él quien os caza a vosotros, y no al revés. Y cuarto y lo más importante, tenéis que plantearos la caza en grupo. Es la única forma de que el ser humano pueda sobrevivir aquí, en grupo. Debéis tenderle una emboscada juntos. Debéis atacarle con todas las armas que tengáis, todos a la vez. Tenéis un aventaje importante. El oso al que cazaréis, seré yo. Venid por aquí. En lo más profundo de un bosque, de la edad de piedra, nuestro equipo sale a la caza del oso. Yo me he ofrecido voluntario para ser el oso. Y su reto es hallar un lugar adecuado para tenderme una emboscada en grupo. Esa era la única forma de que el hombre primitivo pudiese cazar a su presa utilizando sus primitivas armas de corto alcance. Están buscando un sitio que les proporcione un buen escondite y que a la vez les permita observar a todo el que se acerque. Mi vista es muy superior a la de un oso, pero mi sentido del olfato es patético. En un bosque denso, eso es mucho más importante. En situaciones como estas hay que fiarse del instinto. Por eso, voy a ver si los pesco yo a ellos antes de que ellos me cacen a mí. El equipo encuentra un claro ideal para tender una emboscada. Ahora deben hallar la forma de atraerme hasta él. Se despliegan, pero yo no tengo ni idea de lo que están planeando. Sé que están ahí. Seguramente oirán como me acerco. ¿Recuerdan la tensión del juego del escondite y como a los niños les encanta aparecer de la mente y sorprendernos? Pues esa tensión se esconde en nuestro interior. De repente descubrimos habilidades y sensaciones, la mayoría de las cuales no utilizamos nunca, pero que llevamos dentro, latentes en nuestro interior, recuerdos de una evolución primitiva. El equipo sabe que tiene que acorralarme, para poder acercárselo bastante como para que sus armas resulten letales. Podrían estar en cualquier parte, pero mi instinto me dice que están cerca. Un oso ya los habría olido, pero yo sigo dependiendo de mi vista. ¡Te he visto! Menos mal que hemos puesto al oso, porque si no, ya estaría muerto. Venid aquí. Habéis cedido gravemente a nuestro oso. Estas hojas de pedernal lo habrían atravesado por completo. Ahora tendríais que seguirlo y esperar a que muriese desangrado, pobre bestia. Pero al final sería vuestro. Y tú, muy buen cebo, cuando corrías de allí creí que huía de ti. Sin embargo, me dirigí a derecho a vuestra trampa. Muy bien, el plan ha funcionado. Buen trabajo. Habéis ganado. Hemos aprendido a fabricar nuestras propias armas, y a ganar como los hombres de la edad de piedra, en la caza y en combate. Son las mismas lecciones que tuvieron que aprender en la vida real nuestros antepasados. Su única esperanza de supervivencia estaba en vencer a todas las fuerzas de la naturaleza enfrentadas a ellos. Y lo que los alejó de la extinción fueron su inteligencia y sus armas. A ver si los pesco yo a ellos antes de que ellos me capen a mí. Muy bien. That's good. Go work de... Uee, right off the uni, bro. Right off the down. py jenta. Woot. Ha! Ha! Ha!